Estás en caso de emergencia, ok, y las mezcaleras que van a visitar. Llegamos aquí a la primera hacienda. Es la mezcalera de mezcal Don Mateo, en el lugar de Pinobonito. Salud, vamos a todos. Bien, eh. Chingón, hombre, ¿qué? ¿Tú das? Sí, no, vaya, eh. No va, se te cae. Dale, dale, chingón, va a salir de esta madre. ¡No frenos, dale, dale, dale! Ok, ven, dale. Venga, venga, venga. ¡Venga, Polita! ¡Venga, Polita! ¡Venga, Manu! ¡Fácil! ¡Aguanta! ¡Aquanta la acomodada! ¡A la solta, la por favor! ¡A la solta, la solta! ¡Ahí está! ¡Dale, dale! ¡Voy a dos! Creo que no salió bien. ¡No, Manu! ¡No las palmas! ¡Ahora te deja, la dereza, la dereza! ¡Madre! ¡Te vas a ayudar un poco de hierro! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No, no, no! Luca va a subir la moto de un chico que se cayó aquí. ¡Está bajo, cara! ¡Está bajísimo! ¿Se rompió? Sí, está, pero... ¡Misión! Primera, güey. ¡Nos ayudo a empujar! Algo que no deja de sorprenderme es la solidaridad motera. Que cuando las cosas se complican, nunca falta aquel que te tiende una mano y te ayude. Un poco más difícil que lo que pensaban. Ya está, ya la tenía, ya la tenía. ¡Rifado! ¿Qué tal, Luca? ¿Puedes subir eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! Una subida empinada, una subida empinada con lodo, piedra y el segundo. ¡Eso! Siempre hay una primera vez. Es que no era mío. Aparte, llegamos al segundo punto, a la segunda hacienda, y aquí está el mezcalito. No sabe nada. Piedras de lumbre y escondite. Yo creo que... Escondite, piedras de lumbre y escondite. Escondite, piedras de lumbre y escondite. Escondite, piedras de lumbre y escondite. Y aquí está el nivel mundial en Bruselas, ya en este mes nos dice en qué puntuación tuvimos o qué pedallos ganas. ¡Sí, padre! Vamos a ver la reacción. De hecho, para hacer mezcal no es caro todavía. Más natural que mezcal no hay nada. Sí, no, es la mejor bebida, ya me encantan. No hay, digo que menos en la hora. Está buena, ¿eh? ¿Está bueno? ¿Qué tal? Está bueno. ¿Qué grado de alcohol tiene? Ese tiene 41. Casi sí. La norma se permite de los 40 para considerarse mezcal de los 40 grados a los 55. Más de 55 no parece en pasar. Paquito se compró su botella ganadora y seguimos. Tiene un carro. Ahora toca pasar este de ahí. ¡Qué miedo! ¿Quién se cayó? Muy bien. No, 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 no. ¡Vamos! Eres la chupona y uno mejor del mundo. Bien, ¿eh? Muy bien. Son unos cabrones todos. Venga. Venga, la chupilla. Ya sé hambre, ¿no? Ya sé hambre. Nos van a cerrar las puertas, muchachos. Dice Carlos Castañeda que cualquier camino es solo un camino y no es vergonzoso ni para uno mismo ni para los demás Abandonalo si así te dicta tu corazón Observa cada camino, ponlo a prueba tantas veces como creas necesario y pregúntate a ti mismo Solo a ti mismo lo siguiente ¿Tiene corazón este camino? Si lo tiene, el camino es bueno, si no lo tiene, no sirve para nada Mientras tanto sigamos analizando caminos Ah, se cayó el bravo Adelante Adelante muchacho Yo creo ¿Estás bien? No está, no me está tan mal No me está tan mal No está bien, no es lo importante Pues me quedo ¿Listo? A darle Ahora me llevas, güey Ahora lo bajas porque si viste un poco Y bueno, como siempre lo hemos dicho, si te caes, te levantas y continúas Además, aún nos faltaban hermosos paisajes agaveros y mucho más mezcal ¡Hola! ¡Sus orejas! ¡Sus orejas! ¡Sus orejas! ¡Sus orejas! Este se viene conmigo ¡Mira! ¡Mira! ¡Para nosotros los bichocitos! ¡Qué bonita! ¿En qué adentro? ¡Ah, muy bien! ¿Es el horno, verdad? Si, es el horno de crecimiento ¡Muy bien! ¿Y estas cuándo están? Estas se van a echar a cocer el lunes ¡El lunes! Así es Ahorita estamos ya listos el maguey, falta de poner toda la piedra en el horno Ahí, como se puede ver, está la leña ¡Ay, ya está la leña ahí lista! Así es ¡Wow! Están las tiendas de fermentación, la fermentación y de aquel lado lo hiciste la destilación ¿Ya les dieron algún mezcalito? ¡Ya! ¡No, sí! ¡Le agradezco! ¡Están muy ricos! ¡De verdad! ¡Están muy sabrosos! ¡Esta! ¡Qué pelos traigo! Esta es la tercera mezcalería que visitamos Aquí está todo Todo, 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 todo El camino ha estado bastante, bastante bueno Nada más vean mi cara, estoy llena de tierra Y nos hemos echado unos buenos mezcalos No pudimos pasar a todas las haciendas mezcaleras que propone el programa Sin embargo, cada momento y escala de la ruta las disfrutamos un montón Terminando de comer todos iríamos hacia nuestro hotel Pablo, Luca y Manuel regresarían por caminos de tierra Y el resto volveríamos un poco más relajados por carretera nuevamente a la ciudad de Morelia para descansar Asistir eventos en donde se promueve el consumo de emprendedores y el apoyo a la economía local siempre será mucho mejor ¡Felicidades al equipo de Toño y Motorrutas por crear una experiencia para aquellos que amamos las motos y el mezcal por igual! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que más lejos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Lo... logramos! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Yo ahorita me echaba, fíjate, que otro me escalan de ese mal estado! ¡Ah! Estaba súper interesante, nunca había probado uno. ¡Yo tampoco, güey! ¡No! 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 Pero estaba súper rico, o sea, sabor era. Sí, estaba buenísimo. ¡Listo! Ya volvimos de la ruta. Ya estoy aquí. Yo ya me bañé. Les presento a Luca. Bueno, Luca me estuvieron viendo en todos los videos. Ya está bañado también, ya está bañado. Les voy a enseñar cómo está todo nuestro equipo de apeistoso y de... ¡Qué no! Estas son mis botas, que eran nuevas. Creo que les fue muy bien. Están enteritas, les fue muy bien. Mojadas, eso sí. Y aquí está nuestro tendedero. Toda la ropa. Estas son las botas de... De Manu. Están al revés porque... Estaban llenas de agua. Calcetas. Y estas son las de Luca. Oye, les fue súper bien a tus botas también, Luca. Sí, se llenaron completas. Sí, están... Se llenaron de agua, por completo. Y ahí están las botitas de Bravo, señor Bravo. Pues ya vamos de regreso. Se acabó otra vez. No me puedo bajar de la moto porque la dejé en un lugar donde no puedo bajar la pata. Pero ya nos estamos despidiendo el Toño, que nos invitó a esta ruta, que la armó, la preparó. Ya estamos listos. Y está Luca, está Bravo, Manu. Gracias. Vamos a ir a desayunar. Y yo no me puedo bajar. Es que no me podía bajar allá atrás. Buen viaje, Karen. Pero te agradezco un montón por todo. Gracias. Gracias. La pasamos súper padre. Y pues ahí espero más, más chicas se vayan. Claro que sí. Claro que sí. Se van a ver más cuando vean tus videos. Seguro sí. Seguro sí. Gracias. De vuelta a casa. La nostalgia me invade al pasar por esta carretera. Pues por allá en diciembre del 2018 fue la testigo de esa primer gran aventura sola. Y ahora la atravieso con muy buena compañía y una experiencia más que me regresó con una sonrisa. ¿Cómo van? ¿Bien? 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 ¿Nos vamos? Vámonos. Listo. Nos vemos en la siguiente.